hola hola gente como andan espero que estén bien por acá todo bien bienvenidos al canal bienvenidos a otro de los vídeos semanales en este caso toca a las ofertas de psn las ofertas de prestation store así que espero que les guste y sobre todo que les sirva vamos a empezar antes que nada les quiero decir que los títulos que más vistos están en el canal o que tienen un tipo de serie los vamos a repasar y de los más importantes o pienso que son más relevantes para dejar este gameplay vamos a ver gameplay de cada uno de ellos así lo pueden ver y más que nada si el estilo o si el género les gusta y ver junto con el precio si vale la pena así que vamos a empezar con este mismo que estamos mirando ahora estamos hablando del último tom rider y esta versión aniversario edición que salió para playstation 4 que tiene de todo está si no me equivoco también volvió a salir para el box one y para y para pc pero vamos a hablar de la versión de playstation en este caso es un juego que trae de todo trae hasta un nuevo modo cooperativo para jugar con amigos la verdad que es un juego muy completo muy sólido que a los que le gusten los post y punch arte o sea lo que voy que sean aventuras en tercera persona con mucha acción también y plataformas este juego no los va no los va a defraudar la verdad que tiene hasta soporte para las br de sony para jugar algún modo así también también tiene así que de todo tiene este título es un título muy completo un título que después muy bien en las reviews la verdad que si algo que define este título la verdad que es una gran aventura este y qué que es muy recomendable y está a un precio de 29 con 99 a mitad de precio precio completo 60 este precio 21 con 29 no está nada mal tenganlo en cuenta bueno seguimos con otro título de fuertes en este caso deus ex man kind y vivir la verdad que es un título que pasó desapercibido para mucha gente mismo pienso que para la prensa también pero la verdad que es un gran juego no estoy diciendo que sea el mejor de la saga ni mucho menos pero es muy bueno es sólido en un montón de cosas la verdad que le pueden pegar una mirada ahora al gameplay que vamos a ver a ver qué les parece pero estamos hablando un poco que es en su concepción es una rpg con mucha acción también con mucho sigilo o sea que se puede encarar la misma situación de diferentes maneras y también tiene muchos temas de todo tipo habilidades o también tiene bastantes gadgets el cual usar la verdad que tiene tiene un poco de todo y está está muy bueno muy bien logrado sobre todo también tiene bastantes buenas peleas con los jefes ahora que es un título que no está nada mal y como dije en su momento hay juegos que mientras más van bajando de precio este más nos van llamando la atención más nos van tentando así que este es uno de ellos pienso yo está en 20 con 99 no está nada mal como pueden ver tiene bastante acción tiene todo tipo de habilidades así que la verdad que estamos hablando de un primera persona de acción pero también rpg así que bastante bastante completo deus ex-mankind dividido veremos veremos si les gusta vamos a hacer con que seguimos chicos bueno y seguimos con un título de betesda estamos hablando de dishonored 2 la continuación de ese gran juego que fue el dishonored 1 que salió para playstation 3 para xbox 360 y para pc de hecho fue uno de los juegos del año ganó varios premios ese año así que estamos hablando de un juego que no la tenía nada fácil me parece que para los que le gustó mucho el 1 el 2 les va a gustar sin ningún tipo de duda ahora después vamos a hablar del precio vamos a ver qué conviene hacer con la compra pero que les va a gustar seguramente les gusta lo que les gustó el primer capítulo de la saga la verdad que para los que no lo conocen es un juego en un universo este impresionante que crearon los muchachos de arcan estudios que es un estudio interno de betesda la verdad que es un juego que tiene mucho sigilo y tiene mucho uso de habilidades obviamente está el componente de la acción se usa la acción pero el juego te premia mucho o te lleva mucho usar las habilidades y el sigilo así que la verdad tengan en cuenta eso al momento de querer este ir por este título también tiene mucha acción como pueden ver pero ya les digo el juego prioriza mucho el sigilo con el uso de la habilidad está un precio de 40 con 19 por eso yo diría que mismo para los que les gusta mucho le gustó mucho el 1 que en poco tiempo pienso lo vamos a tener más barato está pasando con muchos títulos así que pienso que este no va a ser la excepción pienso que va a bajar los 30 dólares en el corto plazo así que yo esperaría un poco me parece que 40 dólares por ahora es un poco caro para un juego que más que nada tiene 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 su campaña no un bíjese de peso de sonores 2 bueno dijo que vamos a la continuación no necesita mucha presentación es electronic arts de la gente de dice y si es un estado estamos hablando de battlefront es un juego multiplayer principalmente sobre el universo de star wars así que para resumir este título para los que le gusten los shooters y para los que le gusten la saga star wars les va a encantar este título tengan en cuenta que es un juego que es multiplayer principalmente el núcleo de juego es un pvp así que tengan en cuenta eso se le agregaron algunos modos al título pero ninguno de ellos llega a ser una campaña como para que le inviertan una gran cantidad horas a la campaña sin que tengan en cuenta que es principalmente si compra este juego van a jugar al multiplayer van a jugar al pvp si al jugador contra jugador que eso tenganlo en cuenta al momento de la compra este juego este de gráfico se cuesta muy bien está demasiado bien logrado y el sonido lo recomiendo si tiene algún tipo con fiat pero si tienen algún tipo auricular pónganselo porque es una pasada total es impresionante el juego está a 14 con 99 pienso que es un precio bastante accesible pero no se olviden de lo que les dije que es un juego principalmente multiplayer si tengan en cuenta bueno a continuación street fighter 5 llegó a las ofertas así que vamos a ver qué tiene para ofrecernos es un juego que está muy centrado en el jugador contra jugador y en el pvp así que tengan en cuenta eso también porque no tiene tantos modos para un jugador de hecho se lo criticó muchos juegos por por ese tema cuando salió así que no se olviden de tenerles en cuenta cuando decidan si les gusta jugar mucho jugador contra jugador tanto por internet como en su casa es un juego que es impresionante porque a nivel juego espectacular es uno de los mejores títulos de lucha que hay pero si lo que quieren es más un título que tenga profundidad para ir desarrollando una historia o progresando en una campaña no la van a encontrar acá así que tengan en cuenta eso al momento de decirlo está un precio de 19,99 cosa que no está nada mal así que a tener en cuenta para los que les gustan los juegos de lucha street fighter 5 bueno y qué decirles del juego que se viene no llegó a las ofertas el fallout 4 esta gran joya de betesda es una de mis sagas preferidas muchos de mis juegos preferidos vienen de betesda también así que es una marca que yo quiero mucho es un titulazo es un juego de mundo abierto que fácil le pueden jugar 100 200 300 horas no sé y también más pueden hacer de todo tienen su propio personaje en el cual interactuar con sus propias habilidades tienen un montón de facciones que seguir y ayudar tienen para crearse su propia casa su propio barrio su propia ciudad es impresionante la historia la las miles de historias que tienen porque dentro de la historia hay un montón de sub historias así que la verdad no hay mucho que decirles el título más que mostrárselos o que puedan ver un paneo de lo que es este título que es uno de los mejores juegos de esta generación sin ningún tipo de duda así que me voy a callar la boca vamos a dejar correr un poco el vídeo y en el final nos vemos para para seguir con toda la serie estábamos Gracias por ver el video. ¡Uff! Casi que se me cayó un lágrimo. Terrible joyas, chicos. Terrible joyas. El que no lo haya jugado, ténganlo en cuenta. Es un titulazo. La verdad que estos dos juegos que vamos a ver ahora me la pegan en el corazón porque son juegos que les mandé cientos de horas y me parecen joyazas. Así que, más y más le estás en falta, chicos. Un poco. Bueno, lo tienen por 29,99. Fallout 4. Fallout 4. Bueno, si antes casi se me cae un lágrimón, ahora directamente voy a tener que ir a buscar un panuelo para secarme las lágrimas. Estamos hablando de la obra maestra de CD Projekt. Uno de los mejores juegos que jugué en toda mi vida. Obviamente uno de los mejores juegos de esta generación. Estamos hablando de Witcher 3. Me voy a callar la boca. Dejo pasar el video y nos volvemos a hablar sobre el final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!